Creo que ya nuestro país necesitaba tener un evento de tan magnitud en nuestro país. Creo que los anteriores Panamericanos han sido un éxito tanto en lo deportivo como en lo organizativo, que la gente conozca nuestro país, y creo que esta no va a ser la decepción. Ha sido un arduo trabajo de la asociación como tal, y también un arduo trabajo del comité que preside este evento. Creo que se han entregado horas y horas de trabajo. Nosotros hemos estado viéndolos como son las 12 de la noche, y hemos tenido muchas reuniones para conseguir que este evento sea de lo mejor que haya. Un grupo de 15 jugadores comentaba, ¿verdad? Sí, sí. A nivel internacional, la WSC ha venido cambiando. Hace muchos años eran 20 atletas los que participaban en los eventos, luego fue una reducción a 18 y ahora estamos en 15. Todo esto pasa por presupuesto de los países para poderles brindar a los integrantes de cada equipo una buena estadía, que tengan todo lo necesario para realizar cada evento. Y entonces, esto nos hace evolucionar en el deporte. Pues hemos venido trabajando desde hace dos años, que regresamos del mundial. Hemos venido trazándonos los planes paso a paso, ¿verdad? Porque necesitamos tanto en lo psicológico, tanto en nutricional, tanto en el área de estar bien de salud. Creo que es un plus que nos vino a dar este año, porque tenemos una trea. Tenemos tres integrantes que nos han venido a sumar. Como siempre, es la primera ocasión en la que yo estoy desde hace 22 años en el softball, que tenemos un equipo multidisciplinario. Tenemos cuatro técnicos que están trabajando de sol a sol con ellos y tenemos tres más que nos ayudan a complementar el trabajo de psicología, nutrición, fisioterapia. Y pues, obviamente, el comité ejecutivo no se queda atrás y siempre nos apoya en cada paso que haremos.